Para este periodo de las asignaturas de gestión del aprendizaje, habilidades comunicativas, laboratorio de liderazgo, matemática 1.0 y herramientas virtuales para el aprendizaje, está incorporando el uso de condicionales para la visualización de contenidos dentro de la sección de presentación. Por ejemplo, en la asignatura de herramientas virtuales, se agregó una infografía para que el estudiante le haga clic a esta infografía y al ingresar va a poder ver algunos momentos que tiene que tener en cuenta durante el desarrollo del curso. Una vez hecho esto, el estudiante tendrá activo un check dentro de este link de URL infografía. Aquí, entonces esto está condicionado para que el foro pueda ser accedido. Una vez que ingrese el estudiante también al foro, automáticamente va a aparecer un check. Si se vuelve, también aquí va a aparecer un check activo. Luego, ya va a poder acceder a la evaluación de entrada. La evaluación de entrada, entonces, está condicionada para que sea accedida cuando se haya completado la visualización de la infografía y cuando se haya completado el acceso al foro. Entonces, el estudiante va a poder rendir su evaluación. De esta forma, va a poder ir accediendo a la visualización de los demás contenidos de sus unidades. Unidad 1, 2, 3, respectivamente. Entonces, para este periodo 2022-A se han incorporado esas restricciones en función de algunas condiciones de visualización de recursos y actividades.